Estamos con Walter Ferrero para Patria Gimera. Bueno, Walter, ¿cómo tomaron esta primera victoria en la temporada? No, la verdad que tranquilo, contentos y bueno, da un poco de aire y un poco de tranquilidad para seguir trabajando. ¿Desde afuera se sufre más o se sufre menos? No, se sufre más, se sufre más, pero bueno, es lo que toca y apoyar desde donde a uno le toque, ¿no? Bueno, ahora con la expulsión de Federico Mancinelli, ¿sos una de las alternativas a la titularidad del sábado frente a Sarmiento de Junín? ¿Cómo lo tomás? No, tranquilo, tranquilo, la verdad que bueno, estoy trabajando, ojalá que el que le toque lo pueda hacer bien y bueno, tranquilo, con tranquilidad. Ya hablaron sobre el partido con Sarmiento, es un equipo duro, le ha ganado central en Rosario, le ha demostrado un buen juego dentro de estas primeras cuatro fechas de campeonato. Sí, sí, son todos duros, la verdad que todos los rivales son duros, todos son rivales o partidos que se presentan distintos, así que bueno, trataremos de ir a buscar los tres puntos que nos hacen falta. Para la gente que por ahí mucho no te conoce o no te vio jugar, ¿qué tipo de jugadores es Ferrero? Vamos a jugar con entrega, sacrificio y bueno, jugar con trabajo, trato de dar un poco de seguridad en la defensa, así que bueno, creo que me caracterizo por eso. ¿El empate sirve en Sarmiento o hay que buscar los tres puntos? No, no, hay que buscar los tres puntos, la verdad que bueno, los tres puntos cosechados acá de local nos dan un envión importante, así que bueno, trataremos de ir allá a Junín y traer los tres puntos que bueno, nos va a dejar bien ubicados.